Y Adriana Palacios tiene novedades. ¿Qué está pasando, Adriana? Cuéntanos. Dos minutos. Adriana, Adriana. ¿Qué pasó con este joven? ¿Se quedó dormido? Ya. Adriana. Así es, lo que estamos viendo en este momento, no se asusten, compañeras, ¿sabes? Porque es una simulación nada más de una escena de crimen. Lo que estamos viendo es a un actor que no es que se haya quedado dormido después de ingerir bebidas alcohólicas, sino que ha sufrido un atentado. Él ha recibido un impacto de bala. Entonces, en este momento, vean ustedes cómo hacen su ingreso los peritos de criminalística para realizar la labor forense. Por favor, Capitán Alvarado, detállenos lo que estamos viendo en este momento. Claro que sí. Paso a paso. Buenos días. Justo como lo mencionabas, esta es una escenificación de una escena de crimen. En este caso tenemos una muerte por arma de fuego. Un caso de repente que de rutina vemos en las diferentes inspecciones que realizamos. En esta oportunidad han ingresado cinco peritos. Un perito biólogo que está tomando muestras al borde de los vasos, si en caso hay restos biológicos para el análisis. Y también identifican o recogen las huellas latinales. Así es. En esta oportunidad, en los vasos y botellas, donde hayan posibles huellas latentes, el perito de escena, como está haciendo en este momento, está realizando el revelado de las huellas y posteriormente lo recoge para ingresarlos al sistema AFIS e identificar a quién pertenecen esas huellas. ¿Y qué es lo que está usando? Por ejemplo, vemos acá como una especie de pluma. Claro que sí. Todo este instrumental justamente es para el revelado de huellas que pueden encontrarse en los vasos. Las huellas que nosotros dejamos con nuestro sudador son huellas latentes con el aplicativo de los reactivos específicos. Estas huellas son reveladas, toman un tono específico, un tono oscuro. Y con la ayuda de cintas las recogemos del vaso y posteriormente las transferimos a hojabón para su posterior traslado al laboratorio. Ahora, son pasos que se siguen con mucha rigurosidad. ¿Cuánto tiempo toma realizar esta acción? La verdad que no hay un tiempo determinado, la doctrina no nos marca un tiempo. Pero normalmente toma bastante tiempo. Sí, 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 toma horas inclusive abordar con detalle una escena. Dos horas, tres horas. Claro, va a depender de la complejidad. Sí, sí, dos, tres horas. Hay escenas que inclusive no se acaban en un día, se cierran temporalmente y se reaperturan al día siguiente. Claro. Mira, y vemos... Toda la tecnología que se usa. Vemos que están identificando en este momento las huellas también. Están haciendo uso de una laptop. ¿Qué hay? ¿Tienen algún programa especial? Claro que sí. Un dato importante en la investigación es identificar al cadáver. ¿A quién corresponde? En este caso, con la ayuda de un lector biométrico, el perito de identificación, lo analiza e identifica en el momento. En este caso, está realizando el proceso, el procesaje, y en el sistema AFI, que es una base de datos que la policía tiene, donde hay tanto la base de datos de Renier, como la base que llena la policía propiamente con personas extranjeras. Y ahí están todos los datos de la persona. Así es, como pueden apreciar en la laptop, ya se identificó a la persona. Sí, te escucho. Adriana, ¿y en una escena del crimen también pueden identificar si la persona tal vez percutó un arma? ¿Tienen los elementos para identificar si hay algún rastro tal vez de pólvora o de algún elemento explosivo? ¿Si podrías repetirnos, por favor, Eli, la pregunta que hemos tenido acá? Ajá, sí, que si también pueden identificar entonces cuando alguien dispara, o pero más adelante vamos a tener esos detalles. Mientras Brian Matías...